Si tiene problemas con la aplicación Instagram que no se abre, o si su pantalla está completamente en blanco y blanco, este vídeo es para usted. Hoy voy a mostrarle cómo solucionar el problema en unos simples pasos. Así que no te preocupes, tu cuenta de Instagram está sana y salva. Solo asegúrate de ver este vídeo hasta el final y sigue las instrucciones, y estarás listo para comenzar. Entonces, lo que desea hacer primero es abrir su configuración y luego tocar la pantalla y el brillo, y luego, si tiene activado el modo oscuro, desea desactivarlo. Con suerte, solucionará su problema. Si no solucionó su problema, vuelva a la pantalla de configuración, desplácese hacia abajo y toque Aplicaciones. Después de eso, toque esta barra de búsqueda en la parte superior y busque Instagram. A continuación, toque en Almacenamiento. Y desea borrar todos los datos asociados con su aplicación de Instagram. Así que continúe y toque Datos claros y borrará todos los datos corruptos que podrían haber sido recopilados con el tiempo por la aplicación Instagram. Y luego habrá su aplicación de Instagram y vuelva a iniciar sesión. Debería solucionar su problema. Otra cosa que puedes probar es desinstalar y reinstalar la aplicación de Instagram. Para hacer eso, vaya a Google Play Store y luego toque la barra de búsqueda en la parte superior y busque Instagram. Después de eso, toque el botón de desinstalación e instálelo nuevamente en su dispositivo. Si ninguna de estas soluciones funciona para usted, la opción final es abrir su navegador web, tocar la barra de url, escribir Instagram. Y luego intentar iniciar sesión en su cuenta de Instagram a través del navegador. Así que eso concluye este vídeo. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para más tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.